Provece Records Ya está saliendo el aire, vamos nuevamente improvisando con la improvisación que nos llega del corazón Porque aprendemos a mirar con el corazón, a sentir los verdaderos sentimientos Y porque la mirada no puede tapar lo que el corazón puede decir Va para ti amor Estoy como perdido en un épico cuento, no sé si llorar, reír, volar o tal vez soñar Lo peor del caso es que ya no hay Minando por la calle, hablando de la vida, de la mía y la tuya Me doy cuenta que el tiempo se puede parar, atrasar y volver a adelantar Muchos dirán que loco yo soy, esto no lo sé, solo sé que contigo con gusto recibo cualquier apelativo Porque solo tú vives en mi mente y mi corazón, tarde noche y día Y solamente en ti estoy pensando Estuve pensando en tener que viajar Y como una carita que me llegó al corazón Tú me dijiste no te vayas Y eso fue una palabra que me llegó al corazón ¿Y qué pasó? Pues No lo hice y hoy estoy Solamente quiero quedarme contigo para siempre Sea para bien o para mal No te vayas de mi vida Estoy jugando con el tiempo, con la hora, minutos No quiero que se acabe nunca Estos son momentos de felicidad Solo quiero duplicarlo y llenarlo de felicidad Por toda la eternidad Hasta que Dios nos lleve por toda la eternidad En el santo cielo ya La tira, ey perdón Escúchame corazón Yo te amo de verdad Solo quiero verte sonreír Y así pueda mi corazón Felizmente latir No soy sabio ni adivino Pero sé que un futuro Tú y yo seremos la mejor historia La bonita historia que pueda contar Por eso con el corazón Hoy te quiero cantar Pequeña niña de mi corazón No sé cómo pero robaste mi atención Y hoy solamente tú eres el centro de mi atención Para terminar volveré a un punto inicial Donde todo pareciera superficial Pero no, tú eres tema real Como en mi corazón Como los sentimientos más sinceros y puros Que salen desde lo profundo de mi corazón Esta canción es para ti mi amor Mira, ey, escúchalo Haciendo música Play music Para ti Niña bella Niña hermosa ¿Por qué llegaste a mi video? ¿Ah? Pero llegaste Te quiero Escúchalo ¿Qué? ¿Qué?